Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de DLOGZERO2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Emperials, en el segundo episodio Y bueno, antes de nada quiero decir que muchas gracias por el apoyo que tuvo el primero Y pues nada, estoy aquí grabando el segundo Entonces, nada, como estáis viendo, estoy buscando por aquí cositas para comprar Porque me gustaría, exacto, comprar y vender, perdón, esto Ahí estamos, como veis nos dan solo un dólar, pero bueno Conseguí un mineral de cuarzo, que la verdad es que no sé hasta qué punto está chetado y tal Pero bueno, ya sabéis, esta serie es una serie de Skyblock nueva que he empezado para este marzo Este marzo pues es un mes especial, ya que solo voy a grabar Skyblock Dije que, bueno, tenéis el video en el canal, por si os interesa Y bueno, estamos aquí, Mobmerchant, a ver, ¿dónde está el de los minerales? Color, Farm, Wind, Mineral, vale, aquí está Y tengo que ir, ahí estamos, Nerd Quartz ¿Cuánto me dan? 100 por ítem, pues ni tan mal, ¿no? En plan, ah, solo lo puedo vender, ni lo puedo comprar Madre mía Vale, y tengo 5 de lápiz de azuli Así que lo vamos a vender, 6 por ítem, me darán, pues, 30, ¿no? Perfecto Vale, tengo 11 de cobblestone, no sé si venderlo, la verdad Mejor no lo vendo Misk, ¿qué hay? Ender chest 10.000 vale el ender chest, ¿sabes? 500 es una Golden Apple, 1.500 es un Hopper Un poco caro el Hopper, pero bueno Si tienes, si estás forrado y te da mucho para craftear Pues tal vez sí que sale rentable, ¿no? Fish Bueno, estoy mirando un poco la tienda Porque la verdad es que tampoco la he mirado demasiado Y me gustaría saber un poco lo que se compra y se vende Estoy buscando una forma así de explotar un poco el juego Por lo que estoy viendo, tal vez, una de las mejores formas sería La semilla de sandía O la sugar cane Vale, yo creo que vamos a tirar Claro, es que la semilla de sandía La tenemos ya en el cofre Aunque no estoy seguro, pero bueno Aún así compraríamos unas cuantas Y la sugar cane también La podemos conseguir fácilmente comprando aquí Aunque también os digo que no tengo pasta infinita ¿Vale? O sea, tengo muy poco dinero Porque es el segundo episodio y acabo de empezar Y este vídeo lo estoy grabando, pues, justo después del anterior Es decir, que apenas he conseguido recursos, me refiero Y pues no sé qué comprar Si sugar cane, pumpkins, melon No tengo absolutamente ni idea Y ahora verás que compraría Claro, el sugar cane vale 20 El melon vale 25 Vamos a comprar, claro, 5 Venga, he comprado 5 de melon Vale, venga, va Me la voy a jugar, ¿eh? Y no sé si compré sugar cane también No, no, no Melon seeds valen exactamente lo mismo No, vale, vale Es que he pensado, ojo, que valdrá más el melón Que las semillas y te habrán aquí estafado de una forma brutal No, no Valen Valen lo mismo Vale Pues vamos a ir a nuestra isla Perfecto Barra is go Y ahí estamos Y lo que voy a hacer Va a ser usar el comando Barra fly Y vamos a descaftear esto Bueno, y perfecto Tenemos ya 5 semillas de melón Y lo que voy a hacer ahora Es ser modificar un poco el terreno Y plantar pues estas semillitas Para ver si salen cultivos Podemos venderlos Y empezar a ganar dinero dentro del servidor Pues nada, aquí estoy Estoy a punto de hacer el cultivo La verdad es que es bastante gracioso Porque cuando se rompe un ítem Va cayendo lentamente Y lo puedo coger en el aire Pero bueno Simplemente comentar eso Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Va a ser el cultivo de Pues eso De las semillas estas de melón Vamos a poner por aquí el agua Aunque bueno Se va a extender Pero bueno No sé cómo hacer esto No sé si poner por aquí A ver No sé cómo hacer la estructura Ahora estoy pensando un poco Claro Ahí plantamos una semilla de melón En esa esquina Plantamos una semilla de melón Luego En esta otra Plantaríamos otra semilla de melón Luego Claro Ya habríamos plantado dos Estoy pensando la forma más óptima De hacerlo En un 3x3 Y Claro Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo gente Creo O sea lo óptimo A ver Estoy repasando un poco Claro Vaya Acabo de ver que lo mío Se podía liar fácilmente A ver Jolín No sé cómo hacer esto gente Estoy intentando Apurar Pero no sé cómo O sea apurar En plan Poder plantar El máximo número De semillas Dentro del mismo área No sé cómo hacerlo Pero bueno A ver Perdón que esté aquí Pero quiero saber Cómo plantar esto Si pongo aquí un bloque Entonces planto Vale ¿Dónde pongo la primera semilla? ¿Dónde pongo la primera semilla? Planto aquí Esto no lo voy a necesitar Seguro Porque un bloque me sobra Planto aquí Vale El agua se va a extender todo el rato Yo si era aquí Se va a dejar de extender Supongo Planto aquí Bueno no El bloque este es para evitar Que crezcan Planto aquí Luego crece ahí Luego planto aquí Y ya estaría O sea poco más Podría plantar tres a la vez Como mucho Esta la puedo quitar Que no me sirven Y ya estaría O sea Como mucho puedo plantar tres a la vez Sin que se Sin que se choquen entre sí El agua este Va a tardar una barbaridad En bajar Yo lo siento Sé que va a quedar deforme Y todo lo que queráis Pero No tengo tiempo infinito Así que Bueno Voy a estar Repasando aquí A ver Melon Seeds Bueno Tengo bastantes Aunque ahora que lo veo No me hacía falta Comprar Melon Seeds Pero bueno Es que esto va a tardar muchísimo Tío Esto va a tardar muchísimo Nada nada Haríamos tal que así Para que aún se lo esté pensando Poníamos esto Esto bajaría Y en teoría Se une con lo otro Y va a evitar que siga bajando ¿Verdad? Y va a quedar esto Super feo Supongo Vaya A ver Que está a punto de llegar Ojo A ver Efectivamente Se queda ahí Lo que hace es mantenerlo Bueno Que remedio Vamos a Tenemos esto ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser plantar una aquí Una aquí Y otra aquí Perfecto Pues es así Es como conseguiríamos un cultivo Que no se interrumpiera entre sí Entonces Lo que haríamos ahora Sería Cultivarlo con Bone Meal ¿Vale? Mejorarlo al máximo Dejar que crezca Y pues nada En cuanto haga algo interesante O fuera de lo normal Pues os enseño Gente Pues nada Estoy aquí en la isla De otro jugador Y me ha hecho gracia Porque yo bajo aquí Y el tío se va dejando Las sobras Que no la recoge Y yo claro Esto lo vendo Y me forro ¿Vale? Como veis la gente Tiene granjas De semillas de melón ¿Vale? No sé si voy a encontrar yo Una granja Que sea mejor que esta Aunque he estado pensando Y creo que En este mismo episodio Ya la vais a ver ¿Vale? Vamos a preguntarle Si puedo ayudarle A minar estos melones Aunque dudo que me deje Y bueno Voy a estar cogiendo Por aquí esto Como veis Sigo con el comando Fly Creo No estoy seguro Y Voy a Ahí está Mine Watermelons Coma I'm O sea Quiero minar Sandías Soy nuevo Y no sé Cómo Conseguir dinero Eso es lo que estoy escribiendo Perfecto Tenemos aquí Las sandías Nada Con esto me forro Gente Con esto me forro No sé cuánto dinero Voy a conseguir Pero bueno Si ahora tengo 82 Con esto me forro O sea Os lo digo así Consigo un montón De pasta Estoy esperando Que este me conteste Si en el siguiente clip Pues O sea Si me contesta Y me dice que sí Pues el siguiente clip Va a ser minando sandías Y si no Pues va a ser en otro sitio Así que recordad Tengo 82 dólares A ver qué tal Qué tal Voy a ir Luego Madre mía Madre mía Acabo de votar Acabo de votar Y me han dado 5.000 5.000 pavos Tenía 337 dólares Y ahora tengo 5.337 Madre mía Estoy forrado Tengo 5.000 5.000 de monedas Entonces vamos a ir a Boat crate You have won Two ancient keys Esto 10 diamond blocks Y Una sell one ¿Qué hace? No tengo idea Una azada en plan rara ¿Qué hace? Right click on a chest To sell All the items Madre mía Haces click derecho En un cofre Para vender Todos los ítems Que hay adentro Eso está bastante Tritado Para granjas Automáticas A ver Esfee Want Pouch Tire Legendary Ni idea And gain Ni idea qué es eso. ¡Ojo! 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 No, no puedo pillarlo. Vamos a hacer ver qué es la broma. Venga. You have won ancient pickaxe. Madre mía, un pico, madre mía, un pico de diamante. ¡Madre mía! Vamos chetadísimos, gente. Vamos chetadísimos. Luego you have won once a go hand. Vale, quería más llaves, la verdad. Pues nada, vamos a ir a nuestra isla. Ahora sí que sí, tengo mucha pasta y voy a empezar a, nada, a empezar a currar. Como veis, tengo ya Esfi Pouch. No sé si es que he mandado Esfi, que no sé para qué sirve. Tengo 113 de Esfi. Y si vendo esto, ¿cuánto me dan? Barra Selhan. Eh, hola. Esta vez no puedo venderlo. Barra Selhan. Dos, doce mil ochocientos. Madre mía, me han dado más por los diamantes que por la votación en sí. Doce mil ochocientos. Y esto lo puedo comprar ya, ¿no? Eh... Vaya. Eh... Necesito... Necesito... Eh... ¿Cómo decirlo? Esfi. O sea, con monedas normales, no. Pues vaya. No sé cómo se consigue la Esfi. Si tengo que conseguir 100 totales cada vez que entro al servidor, vamos a estar aquí una determinada. He preguntado que es un Slayer Minion. Creo que es un asesino. Eh... Un ejecutador. Aunque no estoy seguro, pero bueno. Y supongo que lo que hará será matar a los animales que produzca, pues, los spawners. Y el otro sería un miner, ¿no? Que mina automáticamente. Pero bueno, no sé cómo la dices, voy a conseguir este Esfi. Eh... Esfi. No sé cómo llamarle. Pero voy a estar ahí y nada. Es imposible conseguir esto en este episodio. Nada, pues nos vemos en el siguiente clip, gente. Vale. Eh... ¡Holo! ¿Qué dices? Me ha tocado un... Un ore de esmeralda, tío. Olvio, pues esto lo vendo y me forro, ¿eh, gente? Esto de verdad, no lo estoy diciendo de broma. Lo vendo y me forro. Madre mía, qué suerte. Pues nada, estoy por aquí limpiando la isla por debajo con el comando barra fly, que es súper cómodo todo. Y dentro de poco me voy a poner a construir aquí una granjita. Bueno, la granja que voy a hacer, como estáis viendo, va a constar de una granja de caña de azúcar, ¿vale? Lo que pasa es que en este servidor, si usas bone meal para hacer crecer la caña de azúcar, eh... sales ganando. Lo malo es que no sé si se puede automatizar esto, no sé si hay dispensers, creo que no los hay. Pero, eh... lo que sí puedo hacer es esto. Y lo que vamos a hacer va a ser una granja semiautomática, por así decirlo. De hecho, no. Una granja manual. Con la cual, lo que vamos a estar haciendo va a ser una línea gigante por la que vamos a pasar, vamos a rellenar todo eso con polvo de esqueleto, eh... vamos a luego hacer otra pasada para minar toda la caña de azúcar, luego otra pasada para recogerla. Así que nada, eh... dentro timelapse. No voy a perder más tiempo, porque literalmente voy a estar haciendo esto, así que dentro timelapse, y espero que lo disfrutéis. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Chao. 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 Chao.